Cada día que pasa más de extraño amor Y a la vez entiendo esta situación Pues mi mente siente que es una ilusión Y no puedo más Quizás no fuera por lo que sentías Razón tenía yo en estar vacía Quizás tan solo era un pasatiempo Tan solo me creía yo tus cuentos Me hizo estar un poco más presente Y no conmigo ser indiferente Quizás yo sienta hoy melancolía Por extrañarte de noche y de día Tú sabes que es lo que quiero con esta canción No tengas miedo, intenta volver a mi amor Con pasión, sin temor No sabremos si saldrá el sol Y everybody say Oh 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 Sentir tu abrigo, escapar de la realidad Everybody say Oh, 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 oh Everybody say Tú, mi verso y mi canción eres tú Mi fuerza y mi total plenitud Mis sueños son los tú Tú, la llama de mi vida eres tú Disfruto cada instante que estoy A tu lado, amor Y descubrí en tu mirada el amor Vuelas sin mí, ya no mires atrás Que ya estaré mejor Que el tiempo cura las heridas y me sabrás sanar Me olvidaré de que nos conocimos Tú y yo, no lloraré de saber que no tengo tu amor Porque al final Volverá Te dará la mayor promesa artística de Colombia Con nosotros, Nico Riera y Naeda Buenas noches, Argentina Queremos agradecer a las cuerdas principales por invitarnos ¿Cómo la estamos pasando? Nos escucha, a ver cómo la estamos pasando allá atrás Eso Esto es una fiesta, eh Bueno, Nico, yo quiero saber algo ¿A ti cómo te va con las rancheras? La ranchera no es lo mío, ¿sabés? ¿Vos cómo te va con las rancheras? Bueno, yo estoy muy cerquita Bueno, yo estoy muy cerquita Bueno, yo estoy muy cerquita de México No creo podemos ver Un nuevo amanecer De un nuevo día Me gusta lo que te digo La ranchera, la verdad Y vamos a presentar algo muy especial Entonces Gracias Gracias Gracias.